Años cuando la pasaba afuera El colorado corrido jugando por cielo, mar y tierra Aquí el calacito que regala la ciudad de sol Años cuando la pasaba afuera Las calles recorriendo ya no nos importa nada Llegó el fin de semana y nos fuimos de fiesta en la playa Dice en el freeway por el 8 de fin Rellaban para Tijuana, por el valle, güey, puertito Los ángeles cada rato tienen trosporza Y nos van tocando, vámonos para los balones Y van a echarnos un relajo La tina, el que ya se ve aquí, la juera, les gusta el party Con buenas amistades, pues los compas siempre están al mil Y aquí venimos chicoteados por Chobo 805 Está la empresa de Tijuana, ya La joya agarre el rumbo y andamos en carabal Y aunque llegue la noche en orbeño y fiesta privada Levitas tiempo, dignas, se debe cabal y bailar Cantamos al 76, no más, trato 24 Negrosura